La efeméride le corresponde a México, donde un día como hoy, pero de 1911, nació en el estado de Guanajuato el cantante y actor Jorge Negrete, una de las figuras más emblemáticas de la época de oro del cine mexicano. Ingresó al heroico colegio militar, graduándose como teniente de caballería y administración del ejército mexicano. Dada su pasión por el canto, decidió abandonar su carrera militar para dedicarse por entero al mundo de la música. Estudió bel canto con el maestro José Pierzón, donde aprendió a desarrollar su voz en toda su potencia. En 1931, comenzó su carrera artística cantando en la emisora XCTR. Consiguió interpretar la obra musicalizada La Verdad Sospechosa, en la inauguración del Palacio de Bellas Artes. Viajó a Nueva York y trabajó en cabarets, cantando rancheras, corridos y boleros. Allí conoció al productor de cine Gonzalo Varela, quien lo hizo debutar en la pantalla grande en 1937 en la cinta La Madrina del Diablo. Más adelante vendrían las famosas películas Hay Jalisco No Terrajes y El Peñón de las Animas, primera película en la que actuó junto a la que después sería su esposa María Félix. Realizó giras por Latinoamérica y España cosechando grandes éxitos. Fundó el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de México y reorganizó la Asociación Nacional de Actores, de la cual ha sido su más destacado líder. Jorge Negrete murió el 5 de diciembre de 1953 a causa de una enfermedad hepática cuando realizaba una gira artística en Los Ángeles, California.